¿Qué tal amigos? Bueno, otra voz autorizada en este caso para hablar de Rocío Carrasco que ha estado ahí metido, ha estado dentro de la boca del lobo cuando Sálvame era de otra manera y además él hacía su trabajo muy diferente al que lo están haciendo muchos de los colaboradores que hay hoy en día Jesús Manuel Ruiz y bueno, ha hablado sobre el tema de Rocío Carrasco, Raquel Boyo le ha dado un brutal repaso a Rocío Carrasco y bueno, dice algo así como que el mundo al revés, ¿no? y totalmente de acuerdo que es lo que venimos comentando desde que sucedió esto, ¿no? que defiendan a una mujer que no tiene sentencia y a otra que sí tiene nada más y nada menos que tres bueno, se la ningune, se la pisotee, se permita que haya invitadas como Rocío Cortella y Ada Chiquetete que pongan en duda esos maltratos, ¿no? Jesús Manuel Ruiz pone a Rocío Carrasco por Raquel Boyo ella sí cuenta con sentencia firme de ser mujer maltratada, el mundo al revés el periodista analiza el estallido de Raquel Boyo durante el cierre del programa Sálvame Jesús Manuel Ruiz decidió mojarse una vez más en el caso de Rocío Carrasco, Telecinco y su supuesto maltrato el periodista aprovechó la oportunidad que le puso en bandeja de plata Raquel Boyo después de que ésta expusiera la hipocresía del programa Sálvame que desterró a Antonio David Flores sin sentencia alguna pero seguía manteniendo vínculo con la expareja de Boyo a pesar de que ésta cuenta con las pruebas suficientes para sostener sus declaraciones de maltrato Rocío Carrasco es una mujer maltratada y yo con tres sentencias y seguís decía Boyo en pleno directo de Sálvame, ¿no? Bueno, el periodista expone la falsedad de la fábrica de la tele la cual le produjo una serie entera a Carrasco para condenar un hecho mediáticamente que ya había sido sobreseguido por la justicia es decir, lo que ya conocemos, ¿no? se le da voz a una persona ¿sabéis lo que es una docu-serie de tantos millones de espectadores que lo vieron? a una persona que injustamente la justicia no le dio la razón e injustamente se tachó a un hombre que no es maltratador de ser lo peor del mundo ya no solo maltratador, o sea, ya se permitieron licencias de todo tipo en los debates, en los programas de por la tarde en Sálvame en los de luz, o sea, ya se permitió de todo era como que el colaborador que dijera alguna burrada peor o recordara o incluso manipulara una información de pues yo me acuerdo que hace 15 años y dijo, y manipular y engordar imaginarse realmente lo que tuvo que pasar ya no solo Antonio David, sino su familia entera y me estoy refiriendo a todo, ¿no? a la madre, a las hermanas a los cuñados, a los hijos a Olga Moreno en fin, lo que tuvieron que sufrir en aquel momento no es maltratada Rocío Carrasco a pesar de que la maquinaria mediática para hacer creer el público que la justicia se confundió nada que ver con la historia de Raquel Boyo la Eva Chiquetete cuenta con sentencia firme de ser mujer maltratada el mundo al revés, ¿no? yo creo que totalmente de acuerdo con Jesús Manuel Ruiz pero, bueno, lo que venimos comentando desde que sucedió esto que es lamentable que a una persona que sigue con tres sentencias en firme pues se le haga caso omiso ahora, por supuesto, Irene Montero no aparece por ningún sitio la verdad es que no tengo ni idea a dónde se ha metido pero, bueno, a Rosalía si a Rosalía la defendemos que, por supuesto, Rosalía hay que defenderla también porque lo que le ha sucedido es lamentable pero eso no quita eso no quita a que Raquel Boyo oye, es que son mismas circunstancias si tú defiendes a alguien en Telecinco sin sentencia hombre, si hay alguien con sentencia en Telecinco que le sucede lo mismo oye, que menos que hacer lo mismo ¿vale? que con ella, con Raquel Boyo no ibas a meter la pata con Rocío Carrasco la metiste con Raquel Boyo no ibas a meter la pata ahí te íbamos a aplaudir pero no ni siquiera mediáticamente habiendo siendo trending topic entendiendo ella de redes sociales como entiende perfectamente porque bueno, lo de Podemos y ella en concreto y los jóvenes y tal sabéis que si Podemos fue algo fue ese revulsivo independientemente de entrar en política fueron porque las redes sociales las saben manejar muy bien son personas jóvenes saben moverse y eso lo hicieron muy bien entonces seguro que a Irene Montero le ha llegado el vídeo de Raquel Boyo le ha llegado la disculpa de David Valdepera diciendo mintiendo diciendo que bueno ella solo vino Rocío Cortés la hija de Chiqueletes solo ha venido a hablar de Manuel Cortés y Alma Boyo mentira en el mismo vídeo reconoce Rocío Cortés en el mismo programa reconoce que había venido a hablar de Manuel Cortés Alma Boyo y Raquel Boyo es decir que estaba en escaleta hablar de Raquel Boyo evidentemente ¿para qué? ¿para decir que es muy buena madre? no evidentemente no era para eso era para decir las cosas que dijo la paternidad hacer alusión a que la paternidad de Alma Boyo quizás fuera otro hombre y lo otro que ya sabéis ¿no? en fin al final creo que Irene Montero ha estado mal y nada me gustaría que dejaseis vuestro comentario que os ha parecido esto la reflexión de Jesús Manuel Ruiz y ya sabéis que nos vemos en el siguiente vídeo mi gente con más noticias saludos 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 Gracias.